Si como tanto es ¿Por qué me aburro de forma suicida? Si compras sin parar Es por llenar Ese agujero en tus tripas Todo es tan fugaz Ya es viejo lo que era nuevo Tu carne enmoeció mi espíritu Y ver nacidos inviernos Matemos esas hormigas en la cocina Quitemos los paridos del futuro Rindemos la nevera Y enlemos la Hagamos algo Para enamorarnos Para enamorarnos Para enamorarnos Gastemos el dinero que nos queda En fuegos de artificia y chucherías Hagamos algo absurdo Amemormos Hagamos algo Para enamorarnos Y enlemos Y enlemos El dinero que nos queda Que nos queda Y a la olsa Y a la cosa ¡Gracias! ¡Gracias!